en Salamanca y visitar Santander, Barcelona y Valencia. No ha decidido, señor presidente, todavía si viaja o no. Es un punto que sigue a discusión. Sigue a discusión. Los presidentes centroamericanos acabaron la discusión y cancelaron el viaje. Son los presidentes de El Salvador, Antonio Saca, y de Guatemala, Oscar Berguer. Cancelaron su participación en esa cumbre para atender personalmente la emergencia. Mañana llega a México el presidente de Panamá. En un momento, en este noticiero, Arturo Montiel, desde Saltillo, para responderle a usted. Dramáticas imágenes de brutalidad policiaca en Nueva Orleans. Son más de 40.000 los muertos por el terremoto en Pakistán, en la India, y en Televisa Deportes, al terminar este noticiero con Javier Alardón, el reporte en vivo desde Trinidad y Tobago, donde ya está la selección mexicana de fútbol. Continúa. Todo mundo está cazando algo. ¿Y tú? ¿Qué estás cazando? Auténtico sabor. Tequila, cazadores. Nizán Centra, más que un auto, es un actidor. Bernardo de la Garza te prometió soluciones. Esta es una. Para que la educación de nuestros hijos les garantice un mejor futuro, evaluaremos y capacitaremos mejor a todos los maestros. Y solo los mejores, como en los países con mayor nivel educativo, recibirán estímulos económicos. Atrévete.